Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video con fragancias clásicas que no pueden faltar en mi colección, que no puedo vivir sin ellas como dice el título, porque bueno, en realidad son fragancias que quizás hoy, ojo, no las utilizo tanto, porque bueno, todos sabemos que son aromas que están un poco defasados a la moda, por decirlo de alguna manera, todos sabemos que las modas las impone cada uno para mi gusto, pero bueno, en este caso son fragancias que como te digo no utilizo tanto. Sí o sí, me encanta tenerlas en colección, me encanta contar con ellas, me encanta quizás de vez en cuando agarrar o leerlas, usarlas alguna que otra vez, y bueno, por supuesto les disfruto muchísimo cada una de estas. Son fragancias clásicas porque son fragancias dentro de los 70, de los 80, fueron lanzadas en esos años, y bueno, vamos a comenzar por supuesto con esto, y me encanta por supuesto darles una oportunidad en el canal, mostrarlas para que todos ustedes la conozcan también. Empezamos con las fragancias del año 70, bueno, en este caso van a ser tres, y la primera en este caso Polo de Ralph Lauren. Bueno, todos sabemos, esta fragancia seguramente la conozcas, un clasicón total, que bueno, seguramente algún padre, algún abuelo lo haya utilizado en algún momento. Esto fue lanzado en el año 1978, mirá la cantidad de años que han pasado, hoy estamos en el 2022, y bueno, sigue siendo una fragancia que se hace muchísimo, que se vende mucho. Bueno, tenemos por supuesto la parte aromática, amaderada, de cuero, bueno, totalmente un montón de notas acá compariéndonos, sobre todo, bastante principal, lo que es el pino, las agujas de pino, que bueno, vienen a representarse en esta fragancia, y le aportan este grado verde, un verde que bueno, viene acompañado de cilantro también, tenemos algunas notas florales, hay un poco de todo acá acompañando, también principal el cuero, y bueno, una fragancia que a mí me gusta mucho, acompañada también de tabaco, de ámbar, de vetiver, bueno, como podés ver, tiene un montonazo de notas, que si nos ponemos a hablar ahora de eso, no terminamos nunca más. Una fragancia que fue hecha bajo la nariz de Carlos Benahim, y bueno, como te digo, de vez en cuando, me dio el gusto de usarla. Ralph Lauren Polo, en este primer perfume del video. Bueno, el segundo perfume que te tengo que mostrar acá, sí o sí, y no puede faltar, porque bueno, ustedes saben que, lo estoy mirando acá al costado, estoy hablando de Gentleman de Givenchy, del año 1974, imagínense, bueno, pasaron muchísimos años, todavía nos vamos más atrás con esta fragancia, Paul Lecher, el perfumista detrás de él, la misma, y bueno, acá tenemos una fragancia que es espectacular. ¿Qué te vas a encontrar acá? Predominancia total de patchouli, un patchouli bien presente, acompañado también, por supuesto, del civet, el civet que está acá bien representado, y bueno, por supuesto tenemos miel, vamos a tener también algunas notas acompañando de cuero, musgo de roble, vetiver, bueno, estas fragancias también que sabemos, y cuando la puedan oler, o quizás alguno la huela, te va a decir, no, esta fragancia no me gusta, me ha pasado bastantes veces que la usé en el trabajo, y mis compañeros, bueno, que son jóvenes, la mayoría me dicen, no, esto huele a abuelo, esto huele a persona mayor, pero bueno, esto tiene que ver con las fragancias clásicas, como te digo, que bueno, hoy en día nos alejan un poco de lo que es las fragancias que tenemos en el mercado, y bueno, nos llevan un aroma totalmente diferente, más jugado, vintage, bueno, un aroma que me encanta, y bueno, por eso también la tengo en colección, y por eso podés ver acá también que tengo otra botella más, esta ya es una más moderna, y después tengo una más ahí, si se puede ver, que es del tapón negro, una de las últimas que han sacado, podemos encontrarnos acá, como te digo, bueno, patchouli, predominante, vetiver, y este cuero de Rusia, que también está en la fragancia, también con un toquecito a mi helado, en la salida, je viens, je gentleman, bueno, esto sí, que es una fragancia bien, bien masculina, y de gentleman total, a tenerla en cuenta, bueno, y la siguiente, una fragancia hiper clásica también, estamos hablando de Paco Rabanne, purón, bueno, esta fragancia fue lanzada bajo John Martel, el perfumista, en el año 1973, todavía nos vamos un año más atrás, y bueno, acá tenemos un clásico total de la perfumería, hoy también se sigue vendiendo esta fragancia, bueno, la botella no es exactamente igual, pero viene adentro de esta forma, el tapón, una fragancia espectacular, bueno, esta se van a encontrar que es Splash, no tiene spray, y esto tiene, bueno, su cantidad de años totalmente, fíjense, una botella con Splash, que bueno, ya hoy en día tenemos con spray, y acá nos encontramos, por supuesto, algo totalmente verdoso, bueno, con musgo de roble bien presente, una fragancia espectacular, tiene lavanda, bueno, bueno, estas fragancias tipo limpias, masculinas, a mí me encanta, para utilizar justamente, en el día a día, creo que esta es una opción excelente, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, es una fragancia que la podés usar tranquilamente, porque bueno, tiene también su parte dulce, ambarada, Romero, esclarea, bueno, después por supuesto, la parte esta del musgo de roble, acompañado con las maderas, y por supuesto, también la lavanda, una fragancia que me encanta, que la usaba mi abuelo, y bueno, cuando vi esta botella, que la vendían, dije, no, esto no me lo puedo perder, la voy a comprar, encima no la tenía en colección, la Paco Rabanne, y dije, la tengo que tener, es ahora o nunca, esta botella vintage, tiene que ser mía, y así fue, la encontré, la compré directamente, y está conmigo, gracias a Dios, Paco Rabanne, Purón, o de toilette, y bueno, ahora pasamos, a las últimas dos, en este caso, van a ser fragancias de los 80, acá tenemos, en el año 1988, Davidoff Coolwater, la eau de toilette, sabemos que de esto, hay 800 mil flankers, hoy en día, pero bueno, esta es la clásica, la tradicional, una fragancia, que bueno, ya viene a jugar con los marinos, tiene el calone, por supuesto, que bueno, es donde empezó a aparecer el calone, donde le da este aspecto marino, obviamente el calone, bueno, depende de cómo esté trabajado, puede ir para lo marino, o para lo frutal, y es una fragancia, que para mi gusto, es espectacular, riquísima, es refrescante, bueno, este tipo de aromas, que también es masculino, que quizás te das una ducha en calor, en pleno calor, y te querés poner algo refrescante, bueno, esto es una fragancia totalmente indicada para eso, tenemos las notas marinas, el calone, por supuesto, acompañado también de menta, la menta que está bien presente, la lavanda, bueno, unas notas verdes, después un corazón, que es bastante floral, pero bueno, es un floral que no deja de ser masculino, y bueno, luego tenemos almizcle, tabaco, una parte de cedro, es una fragancia para mi gusto, maravillosa, obviamente, bueno, algunos dicen que es sintética, que no vale la pena, que no se huele a hoy, algo mayor, bueno, a mí es una fragancia que me encanta, siempre lo dije, desde el primer momento en el canal, bueno, es una de las primeras fragancias que tengo en colección, cuando inicié el canal, y para mi gusto esto, te tiene que gustar, sí o sí, no sé, no encuentro, bueno, quizás hay algunas personas que no les gusten, porque la lavanda está muy presente con lo marino, pero para mi gusto es una fragancia maravillosa, cool water, o de toalette, para los días de calor, si querés algo refrescante, esta es espectacular, y bueno, y la última de este video, no podía ser otra, que una fragancia también lanzada en 1988, estamos hablando de la casa de Dior, y por supuesto, su Fahrenheit de Dior, o Fahrenheit, depende como se diga, también tenemos esta fragancia clásica, icónica, de la perfumería, tan criticada por algunos, algunos por otros amada, pero bueno, sabemos que tiene esta parte, que a algunos les huele a gasolina, a mí realmente me huele una fragancia, que es maravillosa, tenemos por supuesto, una moscada, tenemos lavanda, tenemos un montón de notas, acá acompañándonos, pero bueno, principalmente esto huele aromático, amaderado, acuerado, de hojas de violeta, tenemos vetivera, batonca, hacen que sea una fragancia, que bueno, cuando pasen las horas, vas a tener un cuero, un poco dulzón, como, no sé cómo explicártelo, para mi gusto, tenés que dar una oportunidad, sé que hay mucha gente que la odia, que no la pueden ni oler, pero esto huele maravilloso, no sé si será, porque es mi primer fragancia, y creí, sí con esta, pero bueno, realmente me encanta, y por eso siempre que puedo la nombro, y la recomiendo muchísimo, Fahrenheit, eau de toilette, de Dior, bueno, es la última fragancia de este video, que te la recomiendo muchísimo, y bueno, cualquiera de estas, como te digo, si querés tener una fragancia clásica, icónica, que sigue perdurando durante los años, y son fragancias, como te digo, del 70 y del 80, y todavía hasta el día de hoy, se siguen vendiendo muchísimas, a tenerlas muy en cuenta, porque son espectaculares, déjame por supuesto, acá abajo en los comentarios, cuáles son tus fragancias, que no podés vivir sin ellas, y sobre todo, que son fragancias clásicas, porque las fragancias de hoy en día, bueno, es más fácil que hoy, uno la compre de nuevo, o este tipo de cosas, porque son aromas que quizás, se usan más a menudo, pero bueno, en este caso, fragancias clásicas, sin ellas, y aunque sea, las tenés que tener en colección, para probarlas, o para olerlas, o para hacerlas en alguna ocasión, en especial, muchísimas gracias, por estar aquí como siempre, nos vemos en algún otro siguiente video, pasate por mi Instagram, que es conselvio, enbajoparfam, queda flotando por acá al costado, y si sos nuevo, suscríbete, activa la campanita, y recomendame, con quien creas, que le puede llegar a interesar el video, nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete!